Vamos a estar haciendo gestos con mi amiga Voy a ir con ella Voy a dejar el polvo El primero es Cuerpo, mano y cabeza No sé que tienes hambre Luego El tercero Es el del beso en la mejilla ¿Vale? No sé qué ha dicho A ver qué ha dicho A ver Niña, ven aquí El siguiente gesto es de abrazar Ahí es Cabeza, mano, cuerpo Cabeza, mano, cuerpo Cabeza, mano, cuerpo Y mano El siguiente Pues sería Bueno Ya hará gestos con solo una persona Y hay El de pegar Que es Que es Cabeza, mano Y esto gris ¿Vale? Me voy a comer la comida Y luego no tendrás tu hambre Y luego el siguiente Y luego el siguiente Es Mano Y gris Ay, que me lo he puesto Mano Y gris Y el otro Es Para el nivel 4 ¿Vale? Es Es gris Cabeza Y cuerpo Y ya estaría, creo Sí Ah, no Falta El de la patada Pues Ahora el de la patada es Solo el nivel 4 y 5 Es Pierna Y gris A ver si No sé Bueno Y hasta aquí Ha sido el video De hoy Dale al like Y suscríbete Os quiero mucho Bye ¡Gracias!